¿Qué hace acá? ¿Puedo pasar, rubia? Sí, claro que hace. Bueno, no le voy a... alquilomar mucho la vida porque... me dijo Guevara que dejó olvidados los documentos en un jonca de la sapie. Sí, están acá los documentos. ¿Lo encontró? Sí, los encontré. ¿Está bien usted? Sí, estoy bien. No, digo, ¿está bien empacada o...? Para nada. ¿Fede? ¿Fede bien? Fede bien, gracias a Dios. Sin novedades en el frente, cosa que, bueno, es alentador. ¿Y la Indiana Chon? Digo, ¿bien? Bien, bien. ¿Quedó gron y ahora la Indiana? No, todo por la tinta a lo diario, como él vende a diario. Ah, no, está bien, Eugenio, está bien. Le va a decir que le manda saludos a Guevara, sí, sí. Sí, le voy a decir. Este, bueno, le voy a dar los documentos que los tengo acá. No, hay una... Un amargo, digo, hace un záfiro afuera a queso, es terrible. ¿Un qué hace? Eh, un rosqué, un frío. Ah, sí, este, voy a poner la pava. Así que ya alquiló la zapia. Sí, sí, se la alquilé a una señora. Ya me di cuenta, por lo limpita que está. Ha perdido el tiempo, ¿no? ¿Cómo es? Y que se va a la silla, perdió, ¿qué? La semilla. ¿Eh, quién habla? ¿Qué? Usted se borró olímpicamente. ¿Eh? Eso no se hace, Guevara. No, no, más bien, pero bueno, a Guevara no le dio la jeta. ¿Por qué? Porque Guevara también, así, parido del corazón. Le dio la jeta y bueno. Pero, ¿para qué se quejó? No le dejé una cartita, así que decía, Rubia, ¿me la tomo? Mira, a mí la verdad no me importa que enquilí no tengo. No, no me pasa por ahí. Lo que me dolió fue que no me lo dijera con anticipación. No se hace, eso yo podría haber puesto otra persona. Ah, sí, ya veo que le dolió mucho porque ya la puso. No, gracias al santo de Eugenio, porque si hubiese sido por usted. Muy santo del Eugenio ese, sí. ¿Y por qué no acepta que Guevara le agarró el bajón después de la pelea? ¿Por qué no acepta eso? Bah, ahora, ahora está mejor y Guevara, así que... ¿Ah, está mejor? Sí, sí. Bueno, me alegro que esté mejor. Sí, estoy mejor. Vicky debe estar contenta también que está mejor. ¿Ve qué es una perejila? ¿Por qué va a estar contenta, Vicky, si Guevara está solo? Bueno, así que si quiere ver películas, vaya con el indio al chón. ¿Todo lo estoy? En la pensión de la Asturias. Va a la pensión que la SAP que siempre me tenía en pita abierta, así, vacía para llevar. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, 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 pero bien. ¿Qué piensa hacer con su vida? Ah, estoy viviendo ahí en la Asturias, no escuché a esta sorda. No, le pregunto por qué se esconde. ¿De qué se esconde? Usted se está escondiendo todo el tiempo, ¿a qué le tiene miedo? ¿Qué, qué, qué, Cervia? ¿Qué le va a tener miedo a Guevara? Si Guevara va a volver a pelear ahora, ¿qué quiere que usted, que Guevara dejó la toalla así, tirada? Así, porque sí, tan fácilmente. Como el campeón va a tirar la toalla. No, más bien, aparte lo va a obligar a los jueces a que le reconozcan que la pelea fue robada y va a pelear así. ¿Y cómo piensa, a ver, obligar a los jueces? Ah, porque me contrató una... un boga contra todo, Guevara. Ah. Sí, así que la mierda, patita para la calle, lo va a escrachar, Guevara. Buah. Tranquilícese. No, tranquilo, tranquilo, usted, tranquilícese. Tómese un mate. ¿Qué? Guevara. ¿Qué? Pero es que no ve el mate. Claro, no lo quedate agarrando, ¿qué dice? ¿Qué haces acá, Guevara? ¿Qué haces? Torda. Sí, más. La verdad, no esperaba encontrarte acá, como te fuiste de un día para el otro, sin avisar. Si no acabamos de... de encontrarnos acá, ¿no? Guevara viene a tomar un mate con la rubia, a buscar los documentos. No, Rubita. ¿Eh? Clara, ¿pasa algo? ¿Qué, perdón? Digo, si pasa algo, ¿tenés una cara? Ah, no, que no, no dormí bien. Bueno, los dejo. Tengo un toco de laburo que terminar y los clientes no esperan. Chau, Guevara. Chau, Torrita. Yo me puedo tomar un mate acá con la rubia, espero que se termine la hierba. Me alegro que no hayas perdido el sentido del humor. Te deseo lo mejor, Guevara. Chau. Igual, Torr, igual. Ah, los documentos. Usted debe tener un montón de cosas que hacer. Uf, una pira, sí, para hacer. Guevara. ¿Qué le pasa con la vista? El futuro que no viene El pasado que se fue El futuro que no viene Me va a ser Guevara. Sí. Contésteme, ¿qué le pasa con la vista? ¿Qué me va a pasar con la vista? Nada me pasa. ¿Qué dice Rubia? Si no me quiere decir, no me lo diga, pero no me trate como una estúpida. ¿Qué me trata como estúpida a usted? ¿Qué le pasa? Está borracha, ¿eh? ¿Qué? Lea acá, ¿qué dice ahí? ¿Pero qué me dejó de Rubia? Lea acá, ¿qué dice? Como si fuera un picuí que está tomando una prueba en la escuela suya. Sí, sí. Usted sabe muy bien que Guevara no sabe leer. No me importa a mí, también. Está bien, está bien. Está bien, nada. Si le denuró la vista a Guevara, tomé totino ahí. Si me quiere mentir, miéntame, pero no se mienta usted mismo. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? ¿Qué está tomando votos, tío, me parece, no? El carácter de cuadridos que tenés. ¿Qué se pasa, Rubia? Bueno, le dejamos la cosa así acá, como está, ¿eh? Saluda a la torta, ¿eh? La torta que para mí, que es hoy ciega, está caliente como Guevara. ¿Qué? Hola. Los amores que son La torta.